Música Para los representantes de la Federación Latinoamericana de los Derechos Humanos, la realización de un paro nacional no ayudaría de ninguna forma a solventar las problemáticas del país. No sé a quién se le ocurriría esa idea, pero en este momento, en el 2015, el pueblo entero de Venezuela debe activarse hacia el trabajo, hacia el bienestar, hacia el esfuerzo, a la constitución de una nueva patria que desde todo punto de vista lo que requiere es trabajo, trabajo y más trabajo. Todos los sectores de la vida nacional con un granito de arena colocándolo hacia el bienestar. Explicaron que la federación la cual representan se une al llamado por un diálogo de paz entre los sectores del país. Asimismo, invitaron a todos los zaragueños a trabajar día a día por una mejor Venezuela. Frente a todas estas acciones que vamos a emprender, indiscutiblemente, que tienen un objetivo fundamental, es seguir trabajando para defender los derechos consagrados en la constitución de todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a los más desposeídos que no tienen quien los defienda. Frente a esa realidad, nuestra institución, nuestro nombre, damos un paso al frente para seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en Aragua y en toda Venezuela. Las declaraciones fueron emitidas durante el inicio de actividades de la federación, donde informaron que para el año en curso se mantendrán ofreciendo atención a los haragueños en materia de los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.